Chicos, es el bolso de una mujer, ¿vale? Es su fuente secreta de poder. Veréis, ahí dentro hay muchas cosas extrañas y peligrosas de las que la especie masculina no debemos saber nada. A no ser, por supuesto, que ella lo dejara a propósito para asegurarse de que la llamaras al día siguiente. Es lista la muy pícara. ¡Uy, lo siento! Vaya, tendremos que recogerlo. Con cuidado, chicos. Vaya, vaya. Mirad lo que hay aquí. Veamos, veamos. ¡Oh! Entradas para los Knicks. Son para esta noche. Para el partido. Tienes un envío, Andy. Andy. ¡Oh, Dios mío! Espera. Cien veces. Más hermosa. Espera. ¡Qué cien rosas blancas! Tiene estilo. El chico trabaja en publicidad. No puede evitarlo. ¿Significa que está coladito? Significa que ha encontrado las entradas. ¿Dejaste las entradas en el bolso? Sí. Creo que estáis cada uno en una cancha de juego distinta. Tenga. Gracias. Andy Anderson. ¿Cómo estás, preciosa? Adivina. Estoy pasando una vergüenza increíble por unas rosas blancas. No es nada, ¿sabes? Anoche lo pasé de maravilla. Por cierto, tengo tu bolso. Ah, ya lo sé. No sé cómo pude olvidármelo. Supongo que lo necesitarás con todo el dinero, tarjetas de crédito y las entradas de los Knicks para el partido de hoy. Diría que has estado revolviendo mi bolso, Ben. No, de ningún modo. Tony, mi director de arte, es un manazas y lo ha tirado sin querer. ¡Ay, claro! Sí, soy muy torpe. Está bien, pero lo siento, voy a ir al partido con otra persona. Ya no. Además, ¿crees que te dejaste el bolso en mi casa, por casualidad? No, subconscientemente te mueres de ganas por invitarme al partido. Creo que tus deseos subconscientes son muy peligrosos para tu salud, jovencita. ¿Ese rollo psicológico te funciona con alguien? Dímelo tú. ¡Qué mala eres, Andy! Está bien, quedemos en la entrada de la séptima avenida. A las siete y media, sé puntual. Allí estaré. Adiós. Adiós. Así es como se hace. Así es como se hace. ¡Alta persona del número 20! ¡Pero cómo ha visto la jugada! ¡Y un cuerno! ¡Vamos, árbitro! ¿Qué dices, Andy? Si pítas eso, pítalo para todos. ¿Quieres que ganen, eh? ¡Eres un patata, tío! ¡El año pasado eres un patata y aún sigue siendo! ¿Qué he dicho? ¡Eres un patata y aún sigue siendo! ¡Acaína y aún sigue siendo! El año pasado eres un tragen deli treeenda. ¡Acaína! ¡Eres un patata, tío! ¡Es un tam transit Hearing aboy! ¡Pero adiós un plan de vacina!